¿Qué es la paradoja que subyace dentro del fenómeno nacionalsocialista? ¿Qué es la paradoja que subyace dentro del fenómeno nacionalsocialista? Para dar respuesta a los problemas alemanes, pero en todo caso llama la atención, y yo creo que esto es el misterio que subyace dentro del problema del nazismo, como se ha dicho muchas veces el pueblo más culto de Europa se acaba deslizando por un tobogán de locura. Esto que ocurre dentro de Alemania también se puede trasladar en general hacia las relaciones internacionales del momento. Por un lado, las primeras aventuras, los primeros comportamientos de Hitler se insertan dentro de la normalidad. A muy pocos países europeos, a muy pocos gobiernos europeos les extrañaba que Hitler renegase del tratado de Versalles. El tratado de Versalles con sus cargas contra Alemania, con sus reparaciones, acordaos, es un tratado durísimo, que probablemente ninguna otra nación europea hubiese estado dispuesta a soportar por mucho tiempo. Entonces, tanto desde ese lado como desde el punto de vista de que al este de Alemania ha desaparecido el imperio austrohúngaro, han surgido una serie de pequeñas naciones más o menos débiles, más o menos nuevas, todo eso no era ajeno a los europeos. Todo eso era hasta cierto punto comprendido como el juego de la política internacional del momento. A nadie se le ocurría o nadie se paraba a pensar, por imprudencia, por desconocimiento o como queramos, que es que estábamos ante un proyecto político para Europa, que era un proyecto político patológico, un proyecto político no ya imperial o de dominación, un proyecto político de sojuzgamiento, o si queréis, del poder por el poder más descarnado ejercido principalmente hacia el este, hacia los pueblos eslavos. Con lo cual, la primera conclusión que yo os quiero lanzar hoy aquí es que el peligro ronda. El peligro ronda en una democracia y el peligro ronda en un régimen parlamentario, constitucional, moderno, europeo, del siglo XX o del siglo XXI, es decir, sea porque en lo más profundo del alma humana late esa maldad, o sea por patologías, o sea por lo que el padre Florencio luego nos ilustrará sobre el tema, pero vivimos con ese peligro. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que los primeros éxitos de Hitler se producen sin apenas pegar un tiro. Los primeros éxitos de Hitler permiten a Hitler, en primer lugar, remilitarizar Renania, lo cual levanta el orgullo nacional y supone un test importante para las democracias occidentales, que se ven incapaces de reaccionar, pero hay un acompañamiento entre las primeras aventuras de Hitler en el exterior y el afianzamiento del poder del nazismo en el interior. No sabemos qué hubiese pasado si las democracias occidentales se hubiesen plantado ante Hitler con la primera violación fragante del tratado de Versalles, que es la remilitarización de Renania. No sabemos lo que hubiese pasado, pero yo creo que sí que se puede extraer una segunda consecuencia aquí y es que cuando tú cedes ante un régimen que ya se muestra agresivo y totalitario en el exterior, no solamente estás fastidiando el exterior, sino que en el fondo estás afianzando el poder de ese régimen totalitario en el interior. Probablemente hay mucha literatura al respecto que algunos conoceréis, insisto, haber parado los pies a Hitler en Renania antes de que fuese demasiado tarde, hubiese provocado que parte del establishment alemán, principalmente las fuerzas armadas que no eran en absoluto partidarias de esa aventura, hubiesen podido poner en peligro el régimen de Hitler. Por supuesto esto ya entra en el terreno, si queréis, de la política ficción histórica, pero yo creo que es una buena reflexión. Evidentemente las naciones occidentales, tanto entonces, naciones democráticas, potencias occidentales democráticas, tanto entonces como ahora, se planteaban un debate que es bastante actual, porque es un debate que pertenece, si queréis, al ADN de la estrategia. Es decir, era mejor, y que vosotros como líderes futuros probablemente algún día, o esperemos que no, tengáis que tomar una decisión. ¿Es mejor enfrentarse al desafío hitleriano ahora, en el momento, acercándonos a una guerra, oyendo la posibilidad de una guerra, ahora, en este mismo momento? ¿O es mejor tratar de satisfacer en el presente las necesidades de un Estado, que vemos claramente agresor, con la esperanza de que en el futuro el tema se resuelva, a un arriesgo de que en el futuro tengamos guerra y tengamos una guerra peor? Todos conocen las dos posturas, cuando Chamberlain vuelve, después de firmar los acuerdos de Múnich, habla de la paz de nuestro tiempo. Es la paz de nuestro tiempo de ahora, hemos conseguido, dadas las circunstancias actuales, dado lo que se podía hacer, hemos conseguido la paz. Es un buen triunfo, y tenéis la respuesta automática de Churchill. Habéis preferido la paz al honor, y vamos a tener en el futuro guerra, y tenemos ya deshonor. Por tanto, mi tercera reflexión, la tercera enseñanza, entre comillas, es el peligro del apaciguamiento. En el fondo, el problema era que las naciones occidentales, singularmente Francia, singularmente Francia y también Gran Bretaña, habían extraído del horror de la Primera Guerra Mundial una consecuencia bastante lógica y bastante comprensible. Es decir, una guerra que se acaba solidificando en largos frentes de trincheras, donde mandamos a nuestros soldados a morir, no ya por miles, por decenas de miles, por centenares de miles, es una guerra que hay que evitar. Y por tanto, mientras Hitler está ya barajando, había esas intenciones dentro de Alemania, mientras Hitler una vez ha remilitarizado Renania, ha comenzado a movilizar su ejército, algo que también tenía totalmente prohibido, ha comenzado a rearmar mediante la industria al nuevo ejército alemán, los países europeos, los países occidentales, Francia, Gran Bretaña, singularmente, continúan pensando en términos de que la guerra es el peor de los males posibles y evitan a toda costa llevar a cabo una movilización que quizá al principio hubiese evitado males mayores. Con lo cual, si queréis, la siguiente consecuencia que podemos estar de esto, es que el desarme, cuando el vecino está en pleno proceso de rearme, suele ser un mal negocio y suele ser una mala opción. Evidentemente, los alemanes, en vez de sacar el alto estado alemán, que es de todos los estados europeos, era el más listo, el que se había pegado más veces, el que tenía más experiencia, sacó de la Primera Guerra Mundial una consecuencia bastante inteligente. Mientras los británicos y los franceses veían que las guerras actuales no se podrían ganar, los alemanes pensaron que se podían ganar a condición de que la guerra fuese tan sumamente rápida que nos ahorrásemos el doloroso trance de atascarnos en una guerra sin fin como había sido la Primera Guerra Mundial. Y este es el origen de la famosa Guerra Relámpago de la Blitzkrieg. En eso trabajan los alemanes y esto funciona muy bien, sobre todo funciona cuando, sobre todo en las primeras campañas alemanas, no existe una oposición real. Y sobre todo funciona, si queréis, hasta el momento en el que los demás países comienzan el mismo proceso de movilización, de rearme y de adecuación militar. Y entonces aparece el fenómeno que es del siglo XX, pero que alcanza, si queréis, su máximo paroxismo en la Segunda Guerra Mundial, que es el fenómeno de la guerra total. La guerra total, la movilización absoluta de los pueblos, que además da el salto, es decir, no se trata solo de la movilización y la guerra en el campo de batalla, sino que salta a las ciudades, sino que comienza a afectar a poblaciones no combatientes, comienza a afectar a civiles, hay varias causas que lo explican, es decir, el hecho de las democracias y la movilización de las poblaciones enteras, el hecho de que la industria por primera vez alcanza una capacidad de destruir, también de construir y también de reconstruir, pero de destruir, pavorosa, y el siglo XX, no olvidemos, es el siglo de las grandes ideologías, es decir, los dos grandes países que practican y sufren la guerra total, no es casualidad, son Alemania y Rusia o la Unión Soviética. Para terminar, creo que me ajusto al tiempo porque he ido bastante rápido. A día de hoy, evidentemente, la guerra total ha supuso, que es un fenómeno típicamente del siglo XX, supuso un trauma para las sociedades occidentales. Hoy en día nuestras sociedades tratan a toda costa de evitar llegar a una guerra total. Y por tanto, si os fijáis, hay una inversión, es decir, ahora mismo la organización militar tiene como objetivo no tanto ganar una guerra, sino ganar una guerra mediante el menor coste de vidas o mediante la menor destrucción posible. En cuanto a consecuencias para las relaciones internacionales, habría un montón. Yo acabo con una que yo creo que es bastante importante, es decir, la segunda guerra mundial, la aventura del nazismo, si queréis, acaba con la ruptura de Alemania, con la división de Alemania, que es la división de Europa. No se puede entender Europa sin Alemania. No es casualidad que la ruptura de Alemania sea, al mismo tiempo, la ruptura de Europa y que hasta los años 90 no se pueda hablar de nuevo de una Europa realmente real. Yo creo que es al final de lo que se trata. En este sentido, las democracias, y acabo ya con una última, en relación con esto, las democracias tienden a pensar demasiado en el corto plazo y en la victoria presente del momento y no tanto en la paz. Es decir, en el fondo, la aventura de las democracias occidentales contra el nacionalsocialismo tenía como objetivo vencer exclusivamente al nacionalsocialismo y, por tanto, olvidarse de qué Europa, olvidarse qué mundo queríamos o qué mundo querían después de la derrota del nacionalsocialismo, porque en la guerra lo que está en juego no es la victoria, lo que está en juego es la paz. En ese sentido, si las democracias occidentales habían tenido ese problema o esa ceguera, la Unión Soviética no lo cometió. Al acabar la guerra, las democracias occidentales, singularmente Estados Unidos, cuyos ejércitos estaban ya en Centro Europa, proceden a la rápida desmovilización. Hemos ganado la guerra, hemos vencido al mal, nos retiramos rápidamente. Es algo que a todos nos parece bastante razonable. Pero la Unión Soviética no cometió ese error. La Unión Soviética estaba pensando en la paz, en su paz. Y, por tanto, la Unión Soviética mantiene todos sus efectivos en el este y en el centro de Europa. Con lo cual, la última reflexión, la última enseñanza, la última consecuencia, es que no se trata de pensar en la victoria de la aquí y de la ahora. Cuando se va la guerra y, en general, en política exterior, se trata de pensar en la paz futura y en la paz que queremos y, sobre todo, en evitar la paz que no queremos. Bueno, el puerto está aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!